Santiago, no te quedes ahí Vamos, sigo, sigo, sigo ahí Tirá la boca al estómago, al medio Recto, ahí, eso Amagá con una mano, entrá con la otra Ahí va, ven Arriba la guardia, Santiago A la sienta, eso, ya tenés que tener clara con él No tiré vos, no tiré Esquivá nomás Recto, recto, recto Eso, ahí, ahí, Santiago La guardia ahí arriba, no te agaches, no te cierres Recto, trate de tirar la boca al estómago, amigo Ahí, tirá a los costados Y cuando se cubren los costados, tiro al medio Bien, bien, Sanagua Bien, Sanagua, guarda la guampa No lo va a pinchar Bien, bien, amigo Bien, ahí, la cintura Recto, recto, eh Eso, ahí Vamos, vamos, sigo Fuerte, fuerte, fuerte Recto Un minuto, chicos, termino Vamos que no vamos Dale, amigo, fuerte, dale Aprovechá que él no pega Bien Olé, toro, hijo ¿Viste? Mirá lo que te hace encima 30 segundos, chicos Vamos que no vamos Vamos, vamos, amigo Vamos ¿De eso dónde salió, amigo? Recto, vamos Recto, recto Amarilla, tarjeta amarilla Vamos, por favor, que termino 15 segundos, termino Subí la guardia, subí la guardia 10 segundos Dale, bigazo, dale Fuerte, la boca del estómago Dale 5 4 Dale, dale, dale Que cae 3 2 Tiempo Listo